MIGUEL VOCE CON CHETUMADRE MIGUEL VOCE CON CHETUMADRE MIGUEL VOCE CON CHETUMADRE Tiene mucho flow el pibe chabón, lástima que sos hombre y no te va a ver nadie, la puta madre MIGUEL VOCE CON CHETUMADRE De hecho, hay una p*** culida que me gustó su cover ¿Como sientes que fue tu experiencia en general en la competencia? Sí Mi experiencia en general Mira, yo no pensé esto como para competir porque sinceramente cuando caché las reglas como votaciones Yo sabía que no iba a ganar ni en pedo Es que te chucha, cagué Sí, cagué con chabón Especialmente cuando vi la competencia de votaciones fue como JA! Bueno, perdiendo mientras dudo Pero que sí me sorprendió que igual, que un buen Un número decente en mi punto de vista, con 71 votos Así que es T1 Si hubieras ganado el concurso, chabón Importante, ¿con quién hubieras salido de los cuatro? Uff, esa pregunta es muy, 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 muy difícil No, 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 no Como me costía trompetas JA! 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 No te voy a mentir, lo voy a guardar desde muy chico, he aprendido bastante a mí la plata y guardarla, así que lo voy a guardar Sí, no te olvides, siempre que tengas plata, gastar un Maracas, importante Eh, ¿qué onda los demás participantes, boludo? Del top 20, ¿había alguno que no te haya caído bien? Mmm, así tal como tal, pero que ¿Hay algo que le quieras decir a alguno de los participantes que queda en el top 7? ¿Alguien en particular o a todos en general? Yo quiero darle felicitaciones a la... Ume Que bueno, que participaste, chuche tu madre Ahí también era Aniwan, que también me encantó bastante bonito No puedo ver tu stream sin la tanga Ve, 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 ve ¿Cuánta guita gastaste en ese modelo? Creo que me hubiera demorado unos... Yo cachoqué dos meses Te va, pero mira, tenés tremendo paquete, no sos ningún boludo Si se saca la corneta me pongo un tiro, boludo Espérate, estoy pensando en eso, ¿algún día la ve? De momento puedo sacar la ropa Me quiero sacar los pantalones y poner una yeja al César, boludo Y que estés girando como helicóptero Dale tu aliento, tus mejores palabras de amor a la Aniwan Posiblemente no me acuerdas hija de buta Ojalá ganes Y sigas creciendo en la comunidad de VTuber Y Ani, por favor Que vuelva la tanga Que vuelva la tanga, que vuelva la tanga, que vuelva la tanga Te digo unas tetas ¿Voy puedes decirle unas palabras a la competencia en general? Sí, algo que tengas que decirle al top 7 Y también a la gente del chat Bueno, a la competencia en sí Aunque tengo que admitir, no escuché todos los covers Pero chiquillos, realmente que se nota que la mayoría de ustedes les puso bastante ánimo a la canción de Lerofuna Y bueno, a la Ume que bueno que te animaste a participar Porque sinceramente creo que te salió bastante bien Y te merece muy bien el puesto que estás ahora Que llegaste a los top 10 o top 7 si me equivoco Y a los demás les digo que Ojalá les vaya a todos ustedes bien Como VTubers en general, como que lo den contenido Sé que no todos podemos llegar a una A un número grande, como ustedes quieran Pero hay que seguir adelante y disfrutar de esta actividad que le hace bastante bien a ustedes Nosotros solo ganamos nosotros boludo Los que participan no ganan nada O tirate una publicity Tipo, ¿Quién es VT Ray Máquina? ¿Qué hace? ¿Dónde lo podés ver? ¿Por qué deberías verlo? Tipo, tirate una publicity Que esto lo dejamos también en el video para que te hagas algo bonito Bueno, ¡Hola gente! ¿Qué tal? Mi nombre es Beta Soy un VTuber robótico Que actualmente se puede decir que tengo referencia a Lambda, Transformers Y sobre todo de Kamen Rider Por el simple hecho de poder transformarme Básicamente mi único talento entre comillas Es jugar de manera manca Toma esto y jugando sequido Black Famous, etc, etc, etc Eso, visite mi canal Twitch Vete y un bajo VTuber Que estará en este momento en el chat ¿Cierto, Horny? Sí, 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 cierto, cierto, cierto Obviamente Sí, sí, cierto Sí, sí, ahora Ahí, pásense casi todos los días De 9 hasta las 10 aproximadamente ¿Viene Colab para invadir Polonia? Sí, lo entendió todo ¡Poldo, Poldo! ¡Yo qué sé, tanque! Siempre te usaste Beta, boludo Yo te decía Beta Debe haber parecido un pelotudo Yo te decía Beta ¡No! 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 ¡No!